Cuando se aprietan los dientes, viendo tanta sumisión Cuando se agachan cabezas, mostrando resignación Cuando se subyuga al hombre, con paz, edad y temor Cuando se impone el castigo o agrita revolución Cuando se compran conciencias a cambio de dinero Cuando el odio es más fuerte que el uso de la razón Cuando todo es oscuro y manda la desilusión Ese es el momento justo para mostrar tu valor Enfrentándote al no, mostrando tu indignación Les dices que te rebelas contra esta situación Enfrentándote al no, mostrando tu indignación Les dices que te rebelas contra esta situación Cuando los de arriba mienten sin mostrar escrúpulos Cuando las lágrimas brotan con tanta rabia y dolor Cuando se clama venganza y se abandona el perdón Cuando aceptar lo que sientes es muestra de fracaso Cuando a un pueblo se le niega el poder de decisión Cuando al luchar por lo tuyo le llaman terrorismo Cuando llegan tus raíces por interés tan solo Ese es el momento justo para decir se acabó Enfrentándote al no, mostrando tu indignación Les dices que te rebelas contra esta situación Enfrentándote al no, mostrando tu indignación Les dices que te rebelas contra esta situación Enfrentándote al no, mostrando tu indignación Enfrentándote al no, mostrando tu indignación Les dices que te rebelas contra esta situación Enfrentándote al no, mostrando tu indignación Les dices que te rebelas contra esta situación Les dices que te rebelas contra esta situación Les dices que te rebelas contra esta situación Les dices que te rebelas contra esta situación